hola niñas cómo están aquí vamos a empezar nuestra primera clase de canto en vídeo entonces bueno para empezar nos vamos a relajar un poco y ponemos nuestros pies separados a la altura de nuestra cadera o nuestros hombros o sea que no estén así ni tampoco pegaditos pegaditos sí con tantito distancia así está perfecto entonces ahora el hecho un poquito de círculo con la cabeza de los círculos 3 ahora al otro lado 1 2 3 ahora volvemos a hacer brazos arriba brazos abajo soltamos un poquito el cuerpo hacia enfrente para estirarnos tantito ahora tantito a los lados a un lado y al otro podemos hacer un poquito círculo con la cintura y listo ya podemos empezar vamos a empezar a hacer unos ejercicios de respiración les voy a poner un vídeo para que sigan ese vídeo si llegan a sentirse que se marean entonces lo dejan y siguen en el siguiente ejercicio háganlos despacio entiéndanlos despacito muy bien tranquilas porque a veces cuando respiramos por la oxigenación cuando respiramos muy profundo acuérdense que nos mareamos 1 respiración de fuego para este ejercicio primero hay que vamos a exhalar con la nariz como cuando te suenas vamos a hacer varios ejemplos siente cómo salen las contracciones desde tu diafragma puedes torcer un poquito tu nariz para que te ayude a sentir la respiración de fuego 2 respiración de fuego con brazos inhala y alza los brazos y al exhalar por la nariz exactamente igual que en el ejercicio anterior baja los brazos como si te estuvieras exprimiendo solamente piensa en exhalar sacar, sacar es muy importante que estires los brazos hasta arriba con tus manos también bien extendidas como si quisieras alcanzar el cielo y luego te exprimes ¿qué tal? ¿verdad que si se va sintiendo la intensidad del ejercicio? ¿cómo vas? ¿te mareaste? ¿te cansaste? el siguiente video niñas es a mi me encanta porque te enseña a leer notas a cantar por nota entonces al rato así como se acuerdan de eco y mesía vamos a poder cantar más partituras entonces vean las notas ahí en el video y vayan siguiendo miren niña esta partitura por ejemplo este pentagrama tiene solamente la nota do todas son do y entonces las van cantando conforme a la nota y la siguiente partitura va a venir el rey luego el mi luego fa así do 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 Do, 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 do Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio de vocalización. Si sienten que están llegando a unas notas muy agudas y se están forzando, no lo hagan. Solamente es para que calienten un poquito la voz. Si sienten que algo les raspa o tal cosa, pues lo vamos a hacer con boca cerrada. Lo pueden hacer el mismo ejercicio con boca cerrada. Nada más siguen así. ¿Ok? Exercise number one, lip roll. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.